El escandaloso pasado de Lupita Jones acaba de salir a la luz y aquí en Famous Close Up te traemos todos los detalles. Amigos, muchos de nosotros conocemos la historia de Lupita Jones, quien fue la primera mexicana en traer una corona del Miss Universo a este país. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que luego de ganar, ella se convirtió en el año 94 en la preparadora oficial de las Misses Mexicanas para ir a competir a nivel internacional. Pero luego de que ella ganó y prestándole toda la atención para que estas mujeres den lo mejor que ella en el escenario, pues es algo significativo que solamente se haya traído una sola corona universal a México teniendo tantas mujeres bellas y suficientemente preparadas. Resulta y acontece que Lupita Jones tiene un secreto bastante escalofriante que se reveló hace 10 años en una entrevista de Gustavo Castañeda y no nos habíamos dado cuenta. Escúchalo tú mismo para que saques las conclusiones necesarias en este tema. Sí, me dice pues, no quiero que prepares a ningún otro mexicano, quiero ser la única. Amigos, Gustavo Castañeda fue uno de los preparadores con más experiencia, evidentemente para mandar a todas las Misses a competir. De hecho, él fue el apoyo más grande de Lupita Jones en el momento que ella entró al concurso de Mexicana Universal. Y pues como ustedes lo acaban de escuchar, en el momento que Lupita Jones ganó le revelaría a Gustavo Castañeda de que después de ella no habría ninguna otra reina universal. De hecho, hoy hablaremos de este punto porque hubo algo bien controversial en el momento que ganó Jimena Navarrete y fue la actitud que tomó Lupita Jones al respecto, pues lloró, pero de una forma como si le doliera más que celebrar el triunfo que había tenido Jimena Navarrete. De hecho, te voy a poner este video para que tú mismo captes de lo que te estoy hablando. Este proyecto era ganar de nuevo y me siento muy emocionada de que ya fue. Como ustedes lo pueden ver a Lupita Jones en la mitad de la entrevista se le quiebra la voz y pues comienza a hacer como un show pequeño bien mediático. De hecho, ella continúa con esto de la siguiente forma. Darle a México de nuevo una felicidad como esta. La verdad, amigos, es que Gustavo Castañeda pues también nos habló un poco del triunfo que tuvo Jimena Navarrete en aquel momento. Jimena Navarrete, quien por cierto es considerada como una de las mejores mises por el mismísimo Donald Trump. No únicamente por su belleza, sino por su simpleza y también esa elegancia nata que ella tiene. Resulta y acontece de que Gustavo Castañeda nos dijo que Jimena Navarrete no ganó por su preparación, sino simplemente por la personalidad que ella tenía. Que en ningún momento pues Lupita Jones le preparó o le dio la atención que necesitaba para que esta mujer fuera a concursar a nivel internacional. Prácticamente que Lupita Jones en el momento que gana Jimena Navarrete siente una envidia que le envuelve en todo su cuerpo y que es completamente difícil de esconder y pues es algo que podemos ver en las entrevistas. Lupita Jones pues continúa diciendo que prácticamente los mexicanos deben celebrar este triunfo porque es algo que ella ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. México de nuevo. Una felicidad como esta. Espero que en verdad los... Como ustedes lo pudieron ver en el video, pues realmente la reacción de Lupita Jones en el momento del triunfo de Jimena Navarrete es bastante cuestionable. De hecho hasta la mismísima Jimena Navarrete no se lo creyó y esta misma mujer en múltiples ocasiones pues ha salido hablando de forma negativa de Lupita Jones diciendo que ella no es una mujer que empodere a nadie ni mucho menos pues debería estar hablando tan mal de las personas quienes simplemente están sacando a la luz su verdadera personalidad. Otra de las cosas que nos comentaba Gustavo Castañeda en la entrevista que les acabamos de enseñar pues es que básicamente Lupita Jones se jacta de ser una mujer completamente natural y pues ella tiene la nariz operada. ¿Vale conmigo? Lo primero que tiene que ser, operarte la nariz. De hecho amigos no la tiene operada una vez sino dos veces porque el resultado no le gustó en el momento al preparador quien era Gustavo Castañeda y pues como consecuencia la metió por segunda vez al quirófano y pues es la mismísima rinoplastia que Lupita Jones ha venido trayendo desde el momento que ganó el Miss Universo. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? La verdad está bastante picante y difícil de entender. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.